Tras hacer un llamado al Gobierno del Estado a ampliar medidas apegadas a derecho y con la que se pueda poner un alto el conflicto magisterial que encabezan líderes sindicales, la Asociación Estatal de Padres de Familia reprobó las actitudes de los maestros que mantienen paro laboral e impiden el regreso a clases, porque afectan a los derechos de terceras personas. Además, sostuvieron que están en contra de los bloqueos, pero sobre todo en que no se está pensando en el sector más importante, los niños, quienes están perdiendo clases y eso va a repercutir en su aprovechamiento. En rueda de prensa, el presidente de la Asociación de Padres de Familia, José Atila Montero Acosta, dijo que Tabasco no está para perder recursos, ni para generar más problemas de los que ya tiene, por lo que es necesario solucionar este conflicto a la brevedad. Al respecto, lanzó una convocatoria para que personas profesionistas se sumen de manera voluntaria, para apoyar con actividades escolares a los niños que están siendo afectados por el paro magisterial. Comentó que se están uniendo con otros sectores para hacer la incitación a los profesionistas e integrarlos a las escuelas donde no hay clases a causa del paro de labores. En rueda de prensa, dijo que a esos trabajos está sumado la Coparmex, organización que está en contra de las manifestaciones y paro que mantiene afectada la educación en entidad. En compañía del líder de la Coparmex, José Atila Montero reiteró que reprueban las movilizaciones y bloqueos viales que los maestros han estado protagonizando estos últimos días y consideraron que además de afectar a terceras personas, le dan muy mala imagen al Estado. Por su parte, Daniel Vázquez resaltó que este esfuerzo de convocar a voluntarios para que apoyen a la educación de los niños ya lo ha hecho la Coparmex en estados como Michoacán y Chilpancingo. Y se busca aplicar la medida en Tabasco, pues aseguró que cuentan con el respaldo del presidente nacional de este organismo. Con información de Liliana Collado, para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.